Listo, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy de gramática, ¿sí? Entonces, ya habíamos revisado la semana anterior, hicimos un repaso, ¿no? De los pronombres que ya habíamos revisado. Dime, Joyce. ¿Puedo acercar un poquito más al micrófono, por favor? No se lo escucha, se lo escucha bajito. Ya, ahí me escucha mejor. Sí, más o menos. Ya, listo. ¿El resto sí me escucha o igual me escucha bajito, chicos? Sí, escucha bajito, pero escucho bajito. Ya, a ver, vamos. Ahí, esperemos que ahí me escucha mejor, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, miren, vamos ahora a empezar. Vamos a ver ahora los pronombres numerales, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los pronombres numerales, ¿sí? De igual manera, a diferencia o igual que los otros pronombres, reemplazan al sustantivo. Dentro de los pronombres numerales tenemos dos. ¿Quién recuerda cuáles son esos? Los cardinales. Los cardinales. Ya, los cardinales. Los cardinales. Y ¿cuáles más? Los. Ordinales. 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 Ordinales, ¿sí? Los cardinales y los ordinales, ¿sí? Ahí tenemos nosotros estos pronombres que de igual manera reemplazan. ¿No? Recuerde que si hablamos de un reemplazo, yo no utilizo el sustantivo, si no se sobreentiende que estamos haciendo referencia, ¿no es cierto?, a un sustantivo, ¿sí? Entonces, vamos a poner en nuestra hojita, coloque por favor la fecha del día de hoy, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, voy a compartir la pantalla, solamente ponga como título pronombres numerales, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a trabajar los numerales, ¿sí? Entonces, mire, dentro de los pronombres numerales tenemos los cardinales, los números normales, ¿no? El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, y va sucesivamente, ¿sí? Y dentro de los ordinales sí tenemos primero o primera, ¿no? Segundo, segunda, tercero, tercera, ¿sí? Van de igual manera los múltiplos, ¿no? Doble, triple, ¿sí? El medio, el tercio, entonces, todos estos son pronombres numerales. Entonces, coloque, por favor, pronombres numerales y vamos a copiar, ¿no? Primerito tenemos los cardinales. Usted ponga ahí al lado del margen, usted ya sabe cómo vamos trabajando, ¿sí? Los cardinales y pongan, ¿no? Uno, dos, tres, y etcétera, ¿no? Porque sigue la numeración, ¿sí? Vamos colocando, vamos trabajando, ¿no? Y de ahí ya vamos a trabajar los ejemplos para ir un poquito haciendo referencias, ¿sí? Luego tenemos, ¿no es cierto?, los ordinales. Ahí sí tenemos primero, primera, segundo. De igual manera, solo colocamos algunos y ya sabemos que siguen, ¿no? Vamos ahí poniendo, por favor. Bueno, en este caso los múltiplos, ¿no? Usted ya sabe, doble, triple y va sucesivamente, ¿no? Y los partitivos que son dentro de estos mismos, el medio, el tercio, el cuarto, ¿no? Entonces, de igual manera son pronombres numerales, ¿sí? Listo, vamos ahí, por favor. Trabajando estos pronombres. Ya, ahora, mientras usted va trabajando, vamos pensando, ¿no? ¿Cómo yo haría, aquí me quiere decir, cómo haría una oración con un pronombre utilizando cualquiera de estos? ¿Cómo sería una oración? David quedó en primer lugar. A ver, repite. David quedó en primer lugar en la competencia. Claro, si tú me dices, David quedó en primer lugar, estamos reemplazándonos, ¿cierto?, al final, que es, Val. Pero en vez de decir, David, ¿cómo sería? Él, él ganó en primer lugar en la competencia. Ya, él ganó el primer lugar. Bueno, si él ya estamos utilizando ahí un pronombre, ¿no es cierto? ¿Cómo sería si yo solo quiero poner directamente, a ver, Kendi. En primer lugar quedó él, David. En primer lugar. En primer lugar quedaría él. En primer lugar quedó, ¿no es cierto? Ya sabemos que aquí hacemos referencia a David, pues, ¿no es cierto? Solamente digo en primer lugar. Ya sé que estoy haciendo referencia a David. Ya no le pongo ahí, chicos, ¿sí? Sí, o yo digo, por ejemplo, el segundo está atrás, por ejemplo, ¿sí? Yo ya sé que estoy haciendo referencia a una persona, ¿sí? A una persona dentro de eso. Cuando utilizo los pronombres numerales, yo puedo utilizarles justamente lo que nos decía en la oración anterior. La oración anterior, ¿no es cierto? La oración anterior, lo que nos decía la compañerita, utilizaba al final, así el reemplazo a un sustantivo, pero al final, ¿sí? Tiene el sustantivo al inicio, pero hacía también al final, que también se puede hacer, ¿sí? Pero cuando hago el reemplazo, ¿no es cierto? Al inicio, ahí sí, no pongo el sustantivo, sino directamente el pronombre. Sí, recuerda que puede usted en cualquier parte de la oración donde existe un sustantivo, usted puede hacer el reemplazo también, ¿sí? Así como nos dijo la compañerita, ¿estamos? Ya, eso por favor, que tenga ahí, por favor, en cuenta. Ya, terminamos de copiar cuáles son los pronombres numerales, chicos. Ya. Listo, entonces vamos ahora sí a hacer ejemplos. Ponga por favor debajito, ejemplos. Ya. Vaya por favor, ahí. Listo, entonces voy a dejar de compartir esta partecita y voy a compartir la otra pantalla para hacer algunos ejemplos, ¿ya? Entonces coloque ahí, por favor, ejemplos y vamos a pensar. Vamos a hacer directamente utilizando los pronombres, ¿sí? Vamos para que no se confunda después. Vamos a utilizar directamente. Vamos a ver, a ver, ¿quién me quiere ayudar a otra oración? Con cualquiera de los, levantenme la manito, con cualquiera de los pronombres. A ver, a ver, Wendy. Uno tiene dos tazones. Exacto. Uno, no es cierto, ahí está el pronombre. Tiene, aquí va a utilizar otro inclusive, ¿ya tiene? ¿Qué me dijo? Dos tazones. Dos tazones, ¿no es cierto? Uno tiene dos tazones, dice. Sí, coloque por favor. ¿Ya? Uno tiene dos tazones. Entonces, mire. Dime, Kenji. Otra oración. Ya, vamos, listo. Dime la otra. Cuatro tienen diez. Perfecto, ¿no es cierto? Si hablamos de que cuatro tienen diez, estamos, nos hacemos referencia a cuatro estudiantes, ¿no es cierto? Sabemos que tiene diez, ¿no? Perfecto. Cuatro tienen diez, ¿no? Ahí tenemos otra oración. Entonces, mire, aquí se sobreentiende, ¿no? Si digo uno, sé que estoy hablando de una persona, ¿no es cierto? Que tiene dos tazones. Acá dice cuatro tienen diez. Estoy haciendo referencia a que de pronto cuatro estudiantes tienen o sacaron diez, ¿sí? Entonces, ahí ya estoy haciendo referencia al pronombre, ¿sí? Que hace el reemplazo al sustantivo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? Si tienen dudas, pregunte, por favor. Ahora, ¿cómo haría yo con los números, con los otros, con los números ordinales? ¿Cómo sería una oración? Hay noventa, hay noventa en la pieza. Ya, bueno. A ver, Sheila, me levanto la manito también. A ver, Michelle. Solo hay medio litro. Solo hay medio litro. Sí, perfecto. Ahí también puede utilizar solo hay medio litro. Perfecto. Ahí utilizo otro de los pronombres, ¿no es cierto? Muy bien, vamos. Vaya escribiendo los que nos van diciendo los compañeritos. Solo hay medio litro, nos dice. Perfecto. ¿Cómo sería si yo digo con, por ejemplo, con segundo o segunda? ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me quiere decir con segundo o segunda? Segunda vez tenemos fuerte. Él ganó en segundo lugar. A ver, vamos con Anael y después Ken, ya verán a él. Él ganó en segundo lugar. Ya. Él ganó. Si yo digo él, ya no, ahí estoy poniendo al final segundo lugar. Está perfecta la oración, pero quitémosle él. ¿Cómo sería? Ganó el primer lugar. Ganó en segundo lugar. Ganó en segundo lugar. Eso. Ganó el segundo lugar. Ahí sí. Porque si yo le digo él, ahí ya estoy haciendo referencia al pronombre, ¿no es cierto? Ganó el segundo lugar. ¿Quién ganó? Ya sabemos que una persona ganó el segundo lugar. O yo puedo decir también, ¿no es cierto? La segunda es más pequeñita. Entonces, me puede hacer referencia a usted haciendo de pronto a una hija, ¿no es cierto? Estoy diciendo que la segunda es más pequeñita, ¿sí? Entonces, hago el reemplazo ahí. Vamos, a ver, Ariel, ¿cómo sería otra? Yo tengo cuatro perros. Ya. Si tú dices yo tengo y ya te estás haciendo tú, es el pronombre. ¿Cómo sería en vez de decir yo tengo cuatro perros? ¿Qué diría? Tengo cuatro perros. Tengo de pronto cuatro perros, ¿no? O cuatro perros tengo. Yo, ahí sí estoy utilizando el pronombre al inicio, ¿sí? Ahí está bien. ¿Sí? Vamos, ahora haga usted dos oraciones más con cualquiera de estos pronombres. Vamos, trabaje usted dos oraciones más. Vamos, trabaje. Escriba usted, piense dos. Puede utilizar con cualquiera de los pronombres, ¿no? Vamos, ¿cómo vas? A ver, Kelly, nos levantó la manito y ya terminó. ¿Qué oración puso a mi Kelly? Trabajé el doble. ¿No te escuché más durito? Trabajé el doble. Perfecto, trabajé el doble, ¿sí? Muy bien. Vamos, ¿quién más ya terminó? Dos ejemplos, dos oraciones. Hágalo con nuestros pronombres, dos ejemplos más, ¿ya? Un tercio de la manzana estaba dañada. Ya, un tercio de la manzana estaba dañada. Perfecto. Vamos, el resto, dos oraciones más, chicos. Ya, a ver, vamos por acá. Vamos a ver, Wendy, ¿qué oración puso? Cuéntenos. Tener medio de manzanas es millonario. Ya, muy bien, gracias. Ariana, ¿qué puso? Medio curso pasa a tercero. Ya, perfecto. Medio curso pasa a tercero. Samantha. No te escuchamos, Samantha. Chicos que están con cámaras apagadas, tenga la bondad de ascender las cámaras y no se va a la sala de espera, por favor. No te parece que es un problema, mi Samantha. Listo, a ver, vamos. Ahí está. Ahí, ahí te escucho. A ver, vamos, Samantha. Encontré un medio lápiz. Ya, muy bien. Gerao. Dos tienen cuatro casas. Ya, muy bien, perfecto. Vamos, pero trabaja en hojita, verás que esta hojita tiene que enviar, así es que vamos trabajando, chicos, ¿sí? Listo, a ver, vamos por acá con Ángel. ¿Qué puso Ángel? No te escuchamos, mi Ángel. A ver, a ver, vamos hasta eso con Michelle y después Anthony. Tiene cuarenta pisos el edificio. Perfecto, muy bien. Vamos, Anthony. Uno tiene dos carros. Ya, muy bien. ¿Alguien más que ya terminó? Camila. La cuarta parte. ¿Cómo sería la cuarta parte? Ya, listo. Vamos por acá, que... ¿Tren? ¿Me escucha? Sí. Ya, a ver. A ver, mi... ¿Cómo será? A ver. Vamos, verá que usted tiene que ir trabajando, por eso luego no sabe... Después va Ariel. Vamos, Yaren, a ver, ¿cómo será? A ver, vamos hasta eso con Ariel, parece que no se lo escucha. Vamos, Ariel. Un cuarto de gasolina tenemos. Perfecto, muy bien. Listo, chicos. Entonces, vamos ahora, ¿sí? Estamos claros con los pronombres numerales. Al igual que los otros, reemplazan, ¿no? El sustantivo. Listo. Vamos ahora a los siguientes. Vamos a la última clasificación que tenemos. ¿Qué son, no es cierto? Los pronombres indefinidos, ¿sí? Vamos a trabajar los pronombres indefinidos. Ya, ponga por favor como título, pronombres indefinidos, ¿no? Aquí en los indefinidos, ¿no es cierto? Aquí no sabemos exactamente de cuánto estamos hablando, ¿sí? Entonces, en estos tenemos aquí, ¿sí? Algunos, ningunos, mucho, varios, todos, bastantes, pocos, ¿no es cierto? Escasos, cualquiera, nadie, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estos pronombres, ¿sí? No nos indica una cantidad exacta, ¿sí? No nos indica una cantidad exacta o no sabemos de quiénes nomás estamos hablando, ¿sí? Entonces, ponga por favor pronombres indefinidos. Al igual que el resto de pronombres, reemplaza a un sustantivo, ¿no? Reemplaza a un sustantivo, ¿sí? Entonces, coloque por favor ahí si tenemos algunos, ningunos, muchos, varios, todo, todo o todos, ¿no? Bastante o bastante, siempre en singular y plural, ¿no? Entonces, vaya poniendo por favor. Entonces, hacemos el reemplazo de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quién me quiere decir utilizando un pronomio indefinido hasta que terminemos de copiar una oración? A ver. Algunos ganó la carrera. Ya, perfecto, gracias Michelle. ¿Quién más? Dele, Kelly. Varios ganaron en ese concurso. Perfecto, muy bien. Vamos, ¿quién más? A ver, Allison, ¿cómo sería con uno de los pronombres indefinidos? Ninguno se graduó. Ninguno se graduó, perfecto. Wendy. Es caso está el dinero del país. Ya, perfecto. Vamos, Mateo Pico, ¿cómo sería? ¿Vale tu audio? ¿Vale tu audio? Nosotros nos fuimos a jugar. Ya, muy bien. Vamos, Josué. Pocas pasaron a la siguiente fase. Perfecto, no es cierto. Muy bien. Vamos, Emily Llanes. Emily. Una oración, Emily. Parece que no estamos atendiendo a mi Emily. Vamos, Camila. Muchos jóvenes cambian de carrera durante el primer año. Ya, muy bien. Kenji. Bastante tuvimos que recorrer. Perfecto, listo, muy bien. Entonces, miren, chicos. Al igual que el resto, ¿no? Simplemente aquí hacemos referencia, ¿no? A la cantidad. No sabemos, ¿no? De cuántos o de quiénes estamos hablando, ¿sí? Entonces, de igual manera, ponga, por favor, ejemplos. Coloque, por favor, ejemplos. Ya, entonces, aquí tenemos. Voy a dejar de compartir y nos vamos, entonces, a los ejemplos, ¿no? Y vamos a trabajar acá, ¿ya? Les volví a compartir esto. Espérenme un ratito. Ya les comparto la pizarra. Ya, vaya pensando usted. Vaya pensando en las oraciones. ¿Qué oraciones podemos poner, ya? Listo. Vamos a ver acá. A ver. Victoria, no hablado. A ver, Victoria, ¿cómo sería una oración, Victoria? Puede ser alguno de nosotros perdió un lápiz. ¿Será alguno de nosotros o cómo será? Porque si yo digo algunos de nosotros, ya estoy haciendo nosotros como pronombre. ¿Cómo sería? Solamente algunos. A ver, vamos a hacer con algunos. Algunos. A ver, ¿quién le quiere ayudar a terminar de completar la oración? ¿Cómo sería? Algunos son feos. ¿Algunos? Aquí tendría que venir el verbo. ¿Cómo sería? Algunos están de vacaciones. Algunos están de vacaciones. Ahí sí, algunos están de vacaciones. ¿Sí? Entonces, mire, ahí yo digo, algunos están de vacaciones. Yo me estoy haciendo referencia a algunos, ¿no es cierto? O puede ser varios, o puede ser muchos, o puede ser ninguno. Están de vacaciones. ¿Sí? Listo. Vamos a ver otra oración. A ver. Solángel no hablado. A ver, otra oración. Solángel. ¿Y cómo sería? Con cualquier otro pronombre. Ninguno es listo. Ninguno. Ninguno es listo. No, ninguno es listo. Perfecto. No, ninguno es listo. Listo. Escriba usted ahora sí, por favor. Tres oraciones más me va a escribir. Tres oraciones. A ver, vamos. Me levantan la manito. Vamos, Sheila, después Ariel y después Michelle. A ver, Sheila, ¿qué pusiste? Pocos son los heridos. Pocos son los heridos. Perfecto, Ariel. Cualquiera puede llevarse este carro. Perfecto. Muy bien. ¿Y Michelle? Todo salió bien en la prueba. Perfecto, ¿no? Todo salió bien en la prueba. Muy bien. Listo. Ahí estamos bien. ¿Alguien más? A ver, Kelly y Wendy. ¿Y Michelle? Ya, muy bien. Siga. Todo está acabando con la humanidad. Ya, muy bien. Y Kenji y después Samantha. Ya. Escaso está... Escaso está el alimento en el país. Ya, muy bien. Listo. Entonces, miren, chicos. ¿Alguna pregunta acerca del tema de los pronombres? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? No. Estamos claros. Mire, a diferencia o igual que los otros, ¿no? Recuerden, lo único que haces es el reemplazo, ¿no? Los pronombres son el reemplazo de los sustantivos, ¿sí? Tenemos diferentes clases. Ya vamos a hacer la siguiente clase. Sí, vamos a hacer unos ejemplos de ir reconociendo los pronombres, ¿sí? Vamos a ir reconociendo un poquito. Así es que para la próxima clase vendrá, por favor, estudiando todas las clases de pronombres que hemos visto, ¿sí? ¿Cuántas clases hemos revisado? Dos. Hoy dos. ¿Y de las anteriores? Tres. Entonces, ¿cuántos hemos revisado en total? Cinco. Cinco clases. ¿Cuáles son? A ver, les escucho a todos. ¿Cuáles son? Pronombres personales. Demostran los sustantivos, asesivos, numeral, indefinido. Exacto. Estas son las clases de pronombres que hemos revisado. Cinco clases de pronombres, ¿sí? Que hacen la misma función, ¿no? Reemplazan a un sustantivo dentro de las oraciones, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase, revisamos. Repásan, por favor, las cinco clases de pronombres para hacer una actividad, ¿sí? De reemplazo o de reconocimiento de los pronombres. De ahí sí, para pasar al siguiente tema que vienen a ser ya los adjetivos o el verbo, ¿sí? Vamos a trabajar. Vamos primero con los verbos y después iremos con los adjetivos, ¿sí? Que ayudan o califican al sustantivo. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, sí. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? No, profesor. No, Liz. Listo. Esta hojita que trabajamos hoy, por favor, le sube al portafolio. No le envía a la profe, sino al portafolio. Y ya haremos la otra semana la actividad que tendrá que cargar a la plataforma. ¿Estamos? Ya, póngale ahí el hojita portafolio, por favor. Colóquele portafolio y tiene 30 segundos que me muestre el hojita la pantalla, por favor. Alce, por favor. Alce, alce. Le miro que ha trabajado. No lo baje, por favor, hasta que todos acaben de subir. No lo baje. Vamos, Arianna. Vamos, Anthony. Danilo. Joshua. Luis. Listo. Baje. Luis, prenda su cámara para poder ver el trabajo, por favor. Listo. Bajen, chicos. Gracias. Gracias. Perfecto. Baje. Gracias. Usted sabe que la dependencia de su trabajo, ¿sí? Listo, chicos. Por hoy nos quedamos hasta ahí. Listo. Por hoy nos vamos a quedar, chicos.